Marcos, buenos días. ¿En qué consiste estos contenedores que han instalado acá? Estos son los altos contenedores que ya el señor alcalde prometió al pueblo Cayetano hace tiempo, ya llegaron. Son contenedores de 1.100 litros cada uno. Se ha traído 10 contenedores. Estamos encarrando 4 en esta zona, 3 en el óvalo, ahí en la salida, en Pocoto, 2 en Beto y Laura, y estoy viendo otro sitio, parece que en 28 de julio voy a ver un sitio un poquito álcido para poderlo instalar. Son unos contenedores que viene, ahorita está llegando el camión justamente, viene con un equipo hidráulico que con una palanquita solamente, solito lo carga, lo descarga solito, automáticamente, hidráulico. Y como le digo, el señor alcalde está preocupado en este tema, ya está haciendo la limpieza de todo esto, de hoy en adelante, si Dios quiere, esta zona va a mantenerla completamente limpia por aquí. Porque aquí la gente, como usted ve, la gente es un poco, está un poco preocupada, los vecinos acá, pero ya he escuchado un antecreso, como usted ve, ya no hay el mal olor que había antes, pero vamos a tratar de mantenerlo completamente limpio en esta zona. Este es para el arrojo de basura. Este es para el recojo de residuos sólidos, como le digo, todos los residuos van a, este es como un centro de acopio. Pero antes, ¿qué hacían? Venían y lo dejaban en el suelo, ahora no, ahora se va a dejar en los contenedores ahorita. ¿Esto puede ser para los vecinos de este asunto de mercadillo o mercadillo? Para el vecino y los mercados, pero cosas chicas, por ejemplo, cosas ya de carne, pescado, esas cosas, estamos haciendo para que lo dejen a otra zona, porque si no, ¿cuál sería la grasa? Esto no va a durar, ¿no? Como pueden ver, se han colocado acá cuatro contenedores de basura, donde ya se van a la población que viene, van a tener que arrojar acá, acá, sus desperdicios. Justamente estamos con una de las personas en la cual está brindando el apoyo necesario, orientando a la población donde arrojar sus desperdicios, donde arrojar sus desperdicios de basura. Señora, votando, ¿qué le opina ahora de que han colocado estos tachos para arrojar la basura acá? Más o menos, pero de adentro salen, aquí están, dice, agua. Están tirando agua adentro. Agua, le botan, le botan, le botan, le botan agua. Y son las personas que trabajan en el mercado, ¿no? ¿Usted ha visto eso, amigo? Claro, vemos que se están poniendo, están ya recreatando, de forma regular, ¿qué opina, maestro, de estos tachos que han colocado? ¿Está mejor ahora, no? Más o menos, pero para botar está pernés, o sea. Pero en vez de botarlo al suelo, ahora pues, va a caer mucho más limpio. Cuando están, traen un talón, no se puede vaciar hasta el centro. Por talones, ok. Maestro, ¿cómo va la situación? ¿La gente está botando su desperdicio o cómo? Claro, está mejor, bueno, botan al suelo, algunos que traen, sí, está mejor, pues, mucho mejor. ¿Desde qué hora han puesto los tachos? Ya, se los han puesto como las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Sí. Al menos no se ve basura por acá, ¿no? Claro, limpio, claro. La señora ha dicho que están viniendo con su balde de desperdicio y están tirando el agua sucia. Claro, algunos, porque hay que tener uno que no arroje nada, en la noche puede ser, pues. Y usted está acá orientando a la gente cómo va a botar, lo que hacer, enseñando, educándolos cómo hacer el uso de los tachos. Claro, lógicamente, sí pueden, va a estar viniendo al control, pero se ha hecho en cada uno de los tachos. Ok, gracias. Ya, gracias. Bueno, esto es Avenida Libertadores. Se pueden apreciar cuatro tachos de basura que están ubicados en esta zona, con el fin de mejorar el trabajo de recolección de residuos sólidos en esta Avenida Libertadores.